Muy buenas en youtube, hoy es un nuevo video de Zelda Tienso de Kingdom, continuamos la aventura Hoy vamos a completar el resto de las grandes hadas, hubo eso es lo que esperamos Antes de embarcarnos, estamos en torre vigía, vamos a hablar con Raiver, a ver, y con Yosha Porque se me ha quedado bloqueado esto de... del quinto templo, no se por qué Ahora puedo recrear la lista de las cosas que hayan ensamblado Y también existen diseños llamados y grabados esquemáticos Así que el templo Zonan y el poder misterioso que escondió en el subsuelo eran reales Vale, en general el esquema de estos esquemáticos, el elemento este que puedo hacer las construcciones, los aparatos Para poder bloquear la conversación con Yosha Así que el templo Zonan y el poder misterioso que escondió en el subsuelo eran reales Eso me ha dado una idea de las cosas que habían recogido en el subsuelo Espera un momento, no te vayas A ver, no es eso, eso tampoco Ah, esto sí Ahí lo llevas, es para el chin Grabado esquemático, vale El globo También parece que es el grabado esquemático de un globo La cuestión es, ¿podrá servir de algo usando el generador de esquemas? Tengo una idea, es para el chin Este allí es el viejo globo de Rodber Pero como veis, está totalmente roto Si eres capaz de repararlo con el generador de esquemas O me muero de Ruperlo en acción Dame un segundo que lo preparo Le quita la cadena, ¿no? Todo listo, espadachín Es así también como funciona el generador de esquemas Siempre va a cantar El globo está arrenado Lo quedo tal cual Hay cosas que la ciencia no puede explicar ¿Por qué está dando voces, Yoshi? Ya veo Increíble Mi globo está arreglado La ciencia moderna no puede explicar esta fuerza Será el misterioso poder que supuestamente dominaba en los zonas Jamás pensé que llegaría a verlo con mis propios ojos Y todo gracias a ti Toma, guardaba este objeto para una ocasión especial Y esto lo merece Vale Uy, podemos hacer otra célula No, no, nos da en mente Bueno, nos flipemos Por eso diría que sin duda Tienen un gran origen en zona Y como tú dominas los poderes de zona No tengo ninguna duda De que no nos podrás arreglarte Para usar los podachín Así que estaba en lo cierto Y el subsuelo ocultó un poder increíble Más motivo Para seguir investigándolo Quién sabe Quizá encontremos allí Alguna pista Si descubres algo nuevo en el subsuelo No te pienses otras veces Y ven a preguntarme los podachín Vale Al templo del subsuelo ¿Qué pasa Spadachín? ¿Qué es algo? ¿Qué me dices? Aunque te encontraste un con Kog El líder del clan Jiga En aquel lugar Pues menudo peligro Mantengamos la cámara Spadachín Y cuéntamelo todo Muy, está derrotado Kog Y ya tenemos el traje del clan Jiga A ver, dices que te has topado con Kog El líder del clan Jiga en el subsuelo El clan Jiga es una peligrosa organización Que tiene mucha inquina En el reino de Hyrule Kog estaba empeñado En acabar con Tig Y con la princesa Zelda Sería muy peligroso Dejarlo con par Campar a sus ancha Para que lo piense Con la obsesión Que tiene con la princesa Zelda A lo mejor Él sabe algo Es porque si piensas Ir a por Kog No te preocupes Se seguirá investigando El subsuelo Y mucha suerte Ah, ¿pero ya has derrotado a Kog? Claro ¿Qué otra cosa No se puede esperar de Tig Spadachín? Entonces Spadachín Eres el mejor Yo sigo dedicándome al cuerpo Y al van a investigar el subsuelo Y así ya sabéis Spadachín Si abriglas algo más Quiero ser la primera Ahí entras Aquí estamos Contra todo El roster Se pira Oye, ¿tú me das algo? Los tenemos Estas cosas Todas las tenemos Lo curioso Los de abajo Me dan más Me sale como que Bueno, pone que Hay una Lo primero es lo primero Muchas gracias por arreglarme El globo El generador de esquemas Ese parece la repera Vaya El de esto Tendré que ponerme yo A desarrollar Si tampoco es un buen Un momento Escucha Así lo he resuelto El misterio De los fragmentos De piedra Estudio de Vagoyosa Y ha tomado una decisión Me voy a ir al laboratorio De la aldea Atelia Una vez que estés Asentado Ahora vienen a visitarme Yo podré Me dejar tu tableta De prunia Y sus papeles De detección La aldea Atelia Está en un rinconcito En el club oriental Que a su vez Está en el extremo Solista Cuando llegues allí Hasta que busques Un edificio Bastante peculiar El mejor laboratorio Del mundo mundial Bueno Yo me pongo en camino Y voy haciendo los propietarios Para que esté a punto Cuando esté pasas Nos vemos en la aldea Atelia No te vayas a esperar Demasiado Ya hemos hecho Muy tarde Todo esto De la aldea Pero bueno La aldea Atelia Bueno Vamos a lo de Las hadas Estamos pendientes Hicimos dos Nos quedan Otras dos Nos han marcado Vamos por las regiones A ver Nos había marcado Ella Tiene una montaña Pero no la veo El círculo Ahora tú Fue la granada Yo creo que es esta Esta es la de la Le caemos Una montaña No Tenemos esta 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 aquí es la que hicimos La de la llanura Granada Pásate Vale Me sale el nombre Creo que es esta Eso si Me queda solo un fragmento de estrella Tengo que ver como farmear Fragmentos de estrella Porque hay pillado Cuando caen Desde el cielo Pero eso Y me faltan dos santuarios Completar el santuario del clan Llega Para os enseñar El traje del clan Llega Que también lo tengo aquí Tiene nivel 1 Tiene protección La túnica La túnica tiene 8 Con la túnica del círculo Tengo más que ya Que todo el traje plan Llega Le hace falta hacernos Con la capucha del círculo Vale Vamos a la aposta No te falta un miembro De la música No, tiene espectadores Ya hay todo ¿Qué te parece? Hola Se nota Que no eres de aquí O me equivoco ¿Por qué te he oído hablar Del mouse legendario? Si, ya sabes Que hay una espada legendaria ¿Y dices Que se llama Espada maestra? Un momento No será la espuma maestra Que estoy buscando Que es en realidad La espada maestra No, no puede ser Se rompió Que la espuma maestra Se encuentra En el bosque perdido Al norte Así que no me vengas Con milongas Por favor Te lo pido Está loco Por todos los gemoles Si es nuestro amigo El ligero Y me has venido A conocer otra granada ¿Qué granada? Vaya Y yo que pensaba Que habías venido A la aposta De los picos Que me los ha traído Por la granada Seda Tampoco habéis marcado De su capullo Desde hace un tiempo No me cabe duda De que al igual Que la granada De la aposta Del bosque También me tiene miedo Tiene miedo Al exterior Hasta le gusta El sonido Del tambor De Percus Así que quisiera Que tocase para ella Y la animase Pero lo cierto Es que desconoce Donde está Percus O Percus Es el joven Responsable De la percusión Nuestra orquesta Se me ha hecho un buen día Y por desgracia No lo hemos vuelto a ver Una viajera Que venía De la aldea De Kakariko Al norte Afirmó Haber oído El batir Del tambor Cerca de un recodo Al salir De la sierra De Bonoro ¿Quién sabe? ¿Quién tenía marcado yo? No será este, ¿no? Yo no me acuerdo Podría ser Estoy haciendo memoria O es un día Del cartel ese O sea, ahora no Tengo mis dudas ¡Ah, va! La quiero Oteamos, ¿no? Tengo el tambor Vale 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 ¿Vas a Percus? Abejitas bonitas Tú despiendes Un olor dulce Y el 19 me digas Que llevas Un alforjo No lo que creo que llevas Toma la miel Y ahora vamos a hablar con él No me lo puedo creer Me salvas del pellejo Las vibraciones del tambor No han llegado hasta las abejas Pero ellas se han abierto Caminar hasta ti Pero si al fin podré Repasar Prepararle el maestro Y me delices Tortas con miel Se va a poner las botas Y tú llevas esto a cambio Gracias Aprovecharle una mano Poco me parece ¿De veras? Los tortapostas Quieren salir de gira Entonces no puedo perder el tiempo Debo buscar Buscar Mi tambor Recorro las puestas Se acabo retando con ellos Tarde o temprano Verás que la idea Se lleva al maestro Si el destino No tiene nada bien Quizá volvamos a encontrarnos Hasta otra Guay Este ha sido Pues lo teníamos marcado ya De que pasamos por ahí Escuchamos el tambor Y lo marcamos Quitamos el monigote A ver que eso ya está Completado Y nos vamos a ¿Dónde era? ¿Quién? Sí A ver lo de marcar Las cosas en el mapa Está muy bien Quizás tenía Un filtro Voy a quitar Algunos iconos ¿Quién? ¿Ya están los cuadros? Por la punta de mi batuta, tú de nuevo, amigo mío, ¿lo has visto o más bien oído Percus, nuestro gobernador? Adoradísimo percusionista está de vuelta. Surreo se ha hecho que me cuestiones y merezco el ser el maestro de nuestra orquesta. He causado angustia y preocupación a mis músicos. ¿Qué clase de maestro comete tal irresponsabilidad? Sospecho que tiene la moral de un tanto bajo debido a la escasa existencia de nuestras actuaciones. De todos modos, el ritmo de Percus calma todas mis preocupaciones por ahora. Surreo se ha hecho que los trotapostas recuperen su alma y espíritu. Tan animado me siento que hasta pongo a charlar sin ansia ninguna por mis actuaciones. Pero dime, ¿has venido hasta aquí preocupado por la granada, amigo? Vale, yo que pensaba que habías venido a la costa de picos gemelos, atraído por la gran alceda. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que has emergido de su capullo? Vale, pero vamos. Lo malo es que el puente que llevo hasta ahí está cortado. Me temo que los coches no pueden cruzarlo en este estado. Maestro, ya que no podemos cruzar el puente, quizás si valdeamos al río. Excelente idea, podemos atravesar el río. Bien, póngamonos en marcha, sin mastilación. Cuando la granada haga... Ah, cuando la granada será de su capullo, podré bendecir con su magia y mi querida amante de la música. Te ruego que os acompañes. Se ha dado un placer contar contigo. Vale, pero ¿dónde estáis? Vean ya ahí a su... A ver, tío, ¿no tenéis caballo? Ah, no, pero no hace falta caballo, ¿no? No, no hace falta caballo. Bien. Oye, sé que puedes saber... ¿sabes de qué tramas? Esa es la cosa extraña de nuestro alquiler total. ¿Pero qué dice este idiota? Si la veo, la veo. Al igual que la granada de la costa del bosque, también se le da miedo al exterior. Y si niña, abandona su flor, hasta le gusta el sonido del tambor de pérculo, así que quisiera animarle con lo propio. Es una lástima que el puente esté inutilizado. Al punto en el que había ajustado la piedra. Nuestra totaleta es un vehículo exclusivamente terrestre. Mucho me temo porque nos hundiríamos hasta alcanzar la granada. Tenemos de todo. La batería ni me va a hacer ni falta. Porque hoy ya tengo cuatro baterías completas. Ay, me he quedado. Ay, me he quedado. Me voy a ponerlo por encima de la madera. Tío. Venga, subirse. Yo llego. Me ha dado oírte hablar con tanta decisión, amigo. Yo vamos a bordo, antes de que cambie de idea. Ya pesé bastante. Rossa. Ah, no puedo. No se ha puesto. No se ha puesto. No hay granada Pero ahora mismo los deleitemos a granada Con una excelente actuación Gracias por ver el video Me alegría de haber reanimado tanto la granada Como para que salga de su capullo De la emoción el corazón me late Cual matronomo acelerado La vida de nuestra gran orquesta Lleva la alegría a todos los corazones Mis más sentidas gracias Quiero entregarte un consejo tan pesado Que te hará un agujero en el bolsillo De la idea de amigo mío Me alegría energía en esta soberbia actuación La gran seda al fin conoce el nuevo rapaz Mas no podemos dormirnos en los laureles Aunque de alguna granada refugiada en su capullo Debemos ponernos en marcha sin dilación Hasta nuestro próximo encuentro amigo de Melano ¿Qué manera de volver a respirar el aire fresco? Es una sensación ampliagadora Al batir el tambor Habría avivado las llamas de mi corazón Debo aprovechar esta pasión de algún modo Ya sé Que tal vez si refuerzo alguno de tus vestimentas Solo tienes que traerme las materias necesarias Y la ley y el resto ¿Qué me dices? Cielo ¿Lo probamos? Con el poder que posea en estos ornamentos Puedo reportar tus vestimentas un montón A ver Un montón Pero me pides Vale, pero las otras Vale Es decir Vale, con todos pensaba que pedía paramento de estrella Pide paramento de estrella con los trajes de De los juegos Bueno, vamos a reforzar lo que Vamos Vamos La verdad es que cuando esté en el subsuelo alguna vez la hago uso. La túnica, el pantalón, más que nada, mi intención es la del crepúsculo. La túnica, el pantalón, más que nada, mi intención es la del crepúsculo. ¿Vale? Región de Gerudo. Esto ha salido, ¿eh? Ya me quedo sin vaca. Región de Gerudo. ¿Es esta? Claro, porque si no me sale el nombre, voy a ser esta. ¿Pero está Gerudo? No sé. No sé. No sé si alguno es. No sé si alguno es. ¿Y esto aquí? Ah. Vamos a hablar con el compañero. ¿Ahí está Gerudo? Hemos dejado atrás la ciudad de la Gerudo y nos hemos puesto en marcha para recorrer el mundo. Estaba deseando poner en práctica lo aprendido en el taller del sobreshock, pero mira que son raros. Ah. Pero he cambiado de tema antes de marcharnos. O sea, voy a informarles que era un tal héroe fuera de nuestra región. ¿No eres? Era un shock que está a nuestra altura como guerreras. Está deseando encontrarme con él para ver quién gana el combate. Pero en el taller aprendimos que los shocks no son el enemigo. Y ese pobrecito no lleva nada encima para defenderse. No. No. También he oído que al parecer porta una espada legendaria. Es una espada legendaria. ¿Se supone que brilla o algo malo del estilo? A lo mejor es legendaria por su tamaño descomunal. Seguro que es tan alta como el mismísimo héroe. Pues poco de lo que va a servir entonces. Me bastaré con atacarlo por sorpresa desde el costado. Me acercaría con sigilo y le arrebataría la tizarilla por la espalda y a ver qué hace ese héroe de pacotilla. ¡Gliser! No habrá aprendido nada. Bueno, la otra está trabajando. Vamos a dejarlo. ¿Qué pasa, jefe? Una vez más, nuestros caminos vuelven a cruzarse, viajero. ¿Has venido a visitar la granada? ¿Qué granada? Ah, vaya. Yo que pensaba que te habías acercado a la puesta del año nuevo para hacerle la visita a la granada a la ANIA. Esta granada lleva un tiempo sin emerger en su capullo. Viendo lo que ha ocurrido en la puesta del bosque, no me cabe duda de que el exterior le inspira el temor. Sabemos que le gusta el sonido de la flauta de Florín, así que quisiera actuar con ella y a contraanimarla. Pero lo cierto es que no desconozco dónde está Florín. ¿Nos da la pista? Florín es un joven pueblo que toca la flauta de nuestra orquesta. Más bien, era un buen día y se marchó y desde entonces no la hemos vuelto a ver. Aunque un viajero que venía de Farone al sureste de aquí, confirmó haber oído el sonido de la flauta cerquita de la posta de Farone. Farone. ¿Dónde será este? Posta de Farone. ¿Y aquí qué tengo marcado ya? No tengo nada en dato. No tengo nada en dato. Apártelo. Apártelo. No, yo creo que ese no es ese. Vamos a ver. Vamos a buscar al tib, este es el flaurín. ¡Suscríbete! 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 Ya verás, lo contenta que se pone ahí Y no tenemos, ¿no? Las luces raras ¿Dónde las hay? Pues es de noche Brillan al volador Así que se pueden ver más fácilmente Y que no parece que haya demasiado cerca de la posta Así es mucho Es el corazón del bosque que queda al norte Vale El bosque El bosque al norte Vale, este Son las tres Ahora que el pavo Una cama normal Ojo no lo of Está cagando No hay ruido Otro punto Primero disponible El caballo gigante blanco es el que me tiene una gema bloqueada Un santuario Me queda ese Y el de Me la deslizaron con el escudo Vamos bien para el bosque ¿Por qué tengo a Juno? Ah, porque peleé la última vez con el enemigo de Juno En su suelo Uf, maldito este Ahí está Pero hay Voco Blins No, tío, ¿qué haces? ¿Esto? Eh, Turelli ¿Qué pasa, hombre? Descansa, amigo Descansa A ver Eh Bueno, sigilo tiene plus ¿Y esta? ¿Qué aparece esta? ¿Qué pasa? Tranquilo, hombre Voy a cosechar yo aquí Y ya se van Todavía se van Justo la última, ¿no? ¿Veis? Es decir, que no coja ninguna ahora Esto tardaría, tío ¿Veis? 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 ¿Vale? ¿Veis? 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 Rápido Bien dicho Que andando ¿Veis? Echo de menos a Tureli Ahí está abajo el chavalín Pero no te los bolsillos es posible que tengas la locidad hace falta Con 10 lucienas y los asmas aquí tienes ¿Vale? ¿En serio me las vas a dar? No todas estas podrán generar un gran brillo que seguramente traigamos asmas Sí, podré crear el árbol brillante, muchísimas gracias Bien, ¿Veníais otro favorcillo? ¿Podrías traer aquí a Haite en cuanto sea de noche? Y no digas que te lo he pedido yo, porf Bueno, no me falles, eh ¿Te voy a esperar otra vez? Primero, lo que le hacemos Haite No tenemos idea de quién es Está lo de los... ¡Carrie! ¡Véndeme flechas! ¡Tenían luciernas! ¡Apuesado tiene tres! ¡Apuesado tiene tres! ¡Ah, esta es la que tenemos que despertar! ¡Pues pagamos! ¡Pues abajo de 45! ¡Hasta la noche! Si lo uso ahora, si no lo uso, voy a tener que esperar todo un día Ya son las nueve de la noche otra vez y ya está, partemos ahí y te llevamos para allí A ver, los cupones de la posta Buenas noches, mira que tarde se ha hecho, el flaurín sigue sin regresar ¿Dónde está? ¿Mieres conmigo? ¿Contigo? Bueno, vale, pero ¿a dónde vamos? O sea, a la niña le cuesta, eh Oye, que soy muy rápido ¿A dónde me has traído? ¡Hala! 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 No es exactamente lo que había visto en el cuento. Parece más bien algo salido de un sueño. Muchas gracias por enseñármelo. Qué contenta estoy. Ay, te estaba tan contenta. Era justo lo que quería. Cómo me alegra hacerla sorreír. Aunque me haría ilusión verla tan contenta mucho más a menudo. De toda una decisión volveré a tocar a las otras apuestas. No descansaré hasta convertirme en un flautista famoso que alegra a todo el mundo con su música. Sí, seguro que Gaiti se pone muy contenta. Muchas gracias por ayudarme tanto. Quiero que te quedes esto a cambiar. No, no, la rompía, chaval. Si volvamos a encontrarse algún día, espero hacerte sonreír con mi música. Vámonos. Era el Gaiti. Sí. Rapidito. Vamos a quedarnos la vestimenta de... Nuestro chino, amigo. Querísimo amigo, tengo grandes noticias. Mira, o más bien, escucha, ¿Flaurín ha regresado ya a tener un flautista? A pesar de que Flaurín desapareció sin dejar rastro porque echaba de menos a algún ser querido. No tiene que ser sentirán en esa situación. Pensaba en voz alta. En todo caso, nuestra orquesta está más animada que nunca. Ahora podemos volvernos a contar con el hermoso sonido de Flaurín. Cual ausencia de un único integrante, nuestro sonido ya existe. Necesitamos la unión de los diversos instrumentos para que la orquesta brille en todo su esplendor. Somos una gran orquesta. Si no fuese por tu inestable ayuda, no estaríamos aquí ahora. En nombre de todos los músicos, muchas gracias. Sé que son más que palabras y las palabras se las lleva el viento. Pero si al menos sirven para que te sientas feliz para ayudar a los humildes músicos, ya es algo. Muy bien, el día que doy marca un nuevo comienzo para nuestra orquesta. Nuestras actuaciones llenarán de felicidad los corazones de las grandes hadas, no, de todos los viejeros. No, pero ¿qué digo? Apunté a un salto. Nuestras actuaciones llenarán de felicidad los corazones de las jeces de todo el mundo. Tan animado me siento que hasta me pongo a charlar sin ansia ninguna por mis obligaciones. Pero dime, ¿has unido hasta aquí para jugar por la Granada, amigo? Vaya, yo veo que pensaba que te habías acercado a la posta de la llanura para hacerle la visita a la Granada a Lania. Esta Granada lleva de un tiempo y sin inmarcar de su capullo. Viendo que ha ocurrido la posta del bosque no me cabe duda de que le estén en mi espíritu amado. Sabemos que le gusta el sonido de la flauta de la luna, así que quisiera actuar con la ante ella para animar. Unas rocas que llenan al cielo han cortado el camino. Trata de ascender colina arriba con la intención de acercarme un poco más, pero hay demasiadas escombros cortando el paso y es imposible sortarlas a caballo. Pues yo no te empeño en intentar salvar a estos obstáculos que nuestra totaneta se ha vuelto a variar. Me siento culpable puesto que la consideramos un integrante más de la orquesta. Sin ella jamás lograremos dar la mejor de nosotros en las actuaciones. Tengo la suerte de contar con Florín de nuevo, pero este asunto me sigue un poco preocupado. Hasta que no toquemos al frente de la Granada no seré capaz de volcarme lleno en nuestra actuación. ¿No es faltan? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, qué horror. No, 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 no. No me jodas. Me sigue desmontando todas las ruedas. Bueno, no, 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 no. Oh. Vale, no, suyo. Aráus. Aquí estamos, Granada, cerramos vueldemente que escuches nuestra música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haz, ha llegado su flor! ¡Mira, Florín en la granada! ¡Te ha emergido su flor! ¡Brilla una barbaridad! ¡Gracias una vez más! Te he perdido un regalo, es tan pesado que me están engañando los bolsillos, así que... Ya tengo todos los bolsillos más ligeros, al fin podré centrar en mi toda mi atención en nuestra música. Al fin nuestra orquesta ha actuado ante todas las granandes hadas. No tengo más palabras, pero soy tan feliz que podría echarme a llorar. ¡Qué gran día para la música! Muchísimas gracias por ayudarnos una otra vez, a pesar de las dificultades con las que has encontrado. Cada vez que una granada nos escuchó tocar y se animó a salir de su flor, me hizo confiar más en mis dotes musicales. Pero no soy la única que siente más ligera de sí misma. La moral de nuestra compañía está por las nubes gracias a ti. Si sientes la alucinante necesidad de moverte al ritmo de mi tambor, pásate por la posta cuando quieras. Podrán ir en marcha de un espectáculo de percusión que te quitará el sentido. La cosa no acaba aquí. Esto no ha hecho más que empezar. Seguiremos regalando sonrisas a la gente con nuestra música. En lo decisivo volcaremos nuestras emociones más profundas en la música durante las actuaciones. Mi deseo es conseguir que todos los viajeros que acudan a escucharnos se sientan felices y tranquilos. Mi querido amigo, te has ganado con requerencias el derecho a ser un miembro más de nuestra gran orquesta. Pero a pesar de todas las aventuras que hemos vivido juntos, me temo que aún no sé ni tu nombre. Dime cómo te llamas. Ah, Link. Tiene su nombre mío apropiado para ser el salvador de nuestra orquesta. Jamás se me olvidará, te lo aseguro. Bien, para conmemorar todo lo que has hecho por nosotros en lo decisivo, nos trata por sustancenar nuestro nombre. A partir de hoy nuestra gran orquesta se llamará por nombre Los Trotalinks. Curioso nombre, ¿no? No me lo digas, eres tú quien se ha encargado de traer a los músicos al mundo antes ante mí, ¿verdad? Porque me encontré al refugio de mi capullo mientras los contentos se desarrollaban. No me cabe duda. ¿Cómo te puedo recompensar? ¿Quizá acompañándote a la autoaventura? Es broma, pero deberías ver lo bueno que te pones cuando te sorprendes. Te estoy muy agradecido por haberme ayudado y como no, te merezco una recompensa. Si me traes las madres necesarias, te podrán esforzar tus vestimentas con el poder que acabo de recuperar. A una aventura como tú no le vendría nada mal más protección, ¿no te parece? Pero el poder que tengo ahora mismo al máximo. ¿Qué me interesa a esta señora? Me hace falta topacio. Mucho topacio. Y fragmentos de estrella. ¿A cuánto me lo subiría? A doce. ¿Y la otra? ¿Otro 20? No. Necesito la capucha. Hasta trae suerte. Necesito la capucha, sí o sí. Vale, pues tenemos las grandes hadas completadas. Dependiente que tenía. Estaba marcado hasta el principio del juego, pero no lo habíamos hecho. Vamos a ver a Rodberto que es como hemos empezado este capítulo. La Telia. Me he ido. Parcadia. Uy, uy, no encuentro a Telia ahora yo. Siempre me lío, ¿eh? Pero hay que ver. La batalla de Cala. Está... Está pillado. No. el mapa Atelier vale está en el globo Es una noche estupenda, ¿no? Todo está listo, no lo estoy Yo también lo estoy Vamos en marcha el sensor Venga, déjame ver Tu tableta de prunia Esto viene aquí Y esto lo desconecta Sensor de santuarios Que ya no me va a servir de nada Porque me quedan dos santuarios Y los tengo localizadísimos Ahora de pasar a la teoría de la práctica Venga, prueba la función del sensor de santuario chava Eh, qué raro Se supone que el sensor reacciona cuando miras hacia el santuario Debería haber un ruido en la cueva Hacer la base de la pendiente Pero el caso es que no responde ¿Cómo? ¿Que ya los has encontrado? Bueno, tratándose de ti Eso es que me sorprenda En fin, es un dispositivo que te desea muy de gran ayuda Ya lo verás, como no lo entiendo Pues nada, diría que yo te he explicado todo lo importante Y otra cosa es que los recuerdes que te conozco Mejor dame un segundo Con esto nos apoyamos y ahora lo cual Y perfecto Este versión de documento no es más ni más el documento de instrucciones El sensor de santuarios ¿Qué me dices? Si tienes alguna duda sobre la mecánica del sensor de santuarios Puedes venir a consultarlo cuando quieras Pero una vez casa mía, agradezco a la ciencia ¿Ya has tomado la paciencia de lo increíble que es la tableta de prunia? Pues mira, mientras te esperabas Se me han ocurrido nuevas herramientas para ella Mientras siempre estoy inventando Trabajando, ven una de ellas Un prototipo Solo me faltan algunos datos para completarla Imagino que estarás tan cansado De la movilidad del sensor, ¿verdad? Vuelve a ver cuando lo tengas dominado Nos vemos No, no Me tienes que dar otra cosa Vio que lo estás sacando El máximo partido de la tableta de prunia No tienes margen de mejora El desarrollo de barrios Las herramientas de las margen de las redes interesantes El teletransportador Que te permite ir de un punto a otro Instantáneamente Más útil e imposible ¿Cómo? Lo de la seda del héroe Que te muestra los caminos que has recorriado como lo oyes O de la seda del héroe En ciclopédico Que te detecta más que una parte de los santuarios Cuando tengas todo esto instalado Ya verás que salto de la actualidad De la tableta de prunia Dicho esto Todavía tengo que recabar datos Incorporados en las herramientas Para que funcionen de vida Y ya entra al juego Tu inestimable aclaración Si tiendes a participar en el proyecto pionero Pide por eso Para quitar la ciencia de la acera Sensor Vio que te es buen gusto Te permite detectar Todos los elementos sabidos y por haber Por eso se llama Dex Sensor Enciclopédico Claro Vio que te aviso Que activar no resulta tan fácil Podrías rellenar la enciclopédia Con las referencias Es correspondientes a 5 tipos de monstruos Ahora acercarse a un monstruo Conviene extremar la aplicación Y no de hacer ruido De lo contrario Bueno También puedes buscar El modo de llamar su atención Y sacarle una foto Pero no te manches todavía Chaval Que no hay prisa Además tengo cientos de ideas Nuevas para mojar tu tableta Eh bueno Dime todo ya Es una peligro Que te permite desplazarte En el instante hasta el lugar Donde se le coloca Pero antes de poder instalarlo En la tableta de prunia Habría que resolver un problema técnico A ver déjame tu tableta un momento En los campines de Akala En el noroeste En el laboratorio En el suelo Realizar mis empecaciones Y es presente allí Donde guardo el prototipo Por todas Lo tenemos Porque hay una parte De la ropa Del clan Jigari Que dicen que es un atajo De que ya nadie se han abrochado En la ausencia Para instalarse allí Y no me atrevo a ir Pero recorreré a ti Joder intervido como tú Para recorrer el prototipo Y como recompensa Bueno tampoco Es una recompensa Prácticamente dicha A ver Donde estaba A ver Que ya lo tengo La chana Quedó al punto De transporte De este laboratorio En otras palabras Ahora puedes Teletransporte Como no antes Hasta aquí Cada vez que te apetezca En fin El prototipo del transportador Está en la altura de que Guardado en un cofre Que hay junto a mi escritorio Lo vas a encontrar Sin problema Ya verás Ya lo tenemos Voy a tener que salir Como ya lo tengo Vale Lo explico Ya está Caramba Que rápido Fantástico Con eso vamos Apañados A sacar la tableta Por un lado Ahora mismo Me mete La actualización Dame un segundito Misteris artefacto Y diseño de Robber Al colocarlo en el suelo Desde la alforja Se registrará Una ubicación actual Como punto de transporte Ya te lo añade Una sección de elementos Importantes de tu alforja Así que tendrás siempre a mano Con este prodigio de la ciencia Podrás teletransportarte En un periquete Hasta el punto Donde lo coloques Una vez que lo dejes En el lugar Basta con abrir el mapa Y teletransportarse En el valle Más sencillo Imposible Con la impotencia Que tiene la tableta Diría que todavía Se le puede sacar Mucho más partido Calculo que la memoria De dar Para todos Todos teletransportadores Ordenadamente De hecho Te podría instalar El segundo Ahora mismo Pero por ahí Hacen falta 10 cartógrafos Datos cartógrafos De 10 ubicaciones Aunque te voy a informar Seguro que los reunes Sin despeinarte Ya que estamos También voy a redactar El manual de instrucciones De la herramienta De un momento Vale Ahora lo puedo disfrutar De un momento Como pueden El transportador No me agradezca Esperar Si estamos Y la senda de la hierba La senda de la hierba Es una herramienta Dispreciable Para todo explorador Que se precie La tableta de Prony Allá Incorporado Un sistema Que le permite Demostrar la ubicación En el mapa La ventaja Que esta herramienta Es que Gracias a ella Puedes ver Por donde has pasado Pero si Para hacer de usarla Debes reunir Allá De tu ubicación De 10 15 santuarios Le explicamos Que tengo 150 ¿Cómo dices? Que ya tienes Datos de marras Pues saca La tableta De mi Pero ya Dame un segundito Miras el mapa Al recorrido Que has recorrido En tu aventura Se la almacena Hasta 256 Hora de juego De ese punto Se sobreescriben Los datos Más antiguos Ahora puedes ver En el mapa En el camino Que has recorrido Hasta el momento De nada Ya que estamos También voy a Realtar El menú De instrucciones Vale Pues está Ya tendríamos Senda del héroe Vale Que deciden Las líneas Pero hay 6 zonas Que no No he pateado Los juegos Llevaré Sobre 100 horas Guay Agh Puede ser Tío Que te diga Todo Los teletransportes Y todo Es increíble Está guapo Santuarios Santuarios De luz Que me dijo Que me hacía Falta Para el otro Otro tipo De santuarios Otro tipo De esto Ah vale Los monstruos Vale 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 No Ponerme Lo de los Coloc Si hay algo De los Coloc A lo mejor Es el traje De Coloc Como en el otro Me dejé El traje De single Para los Coloc Bueno Pues ya está Hasta aquí Hemos llegado En este capítulo Nos quedará Un capítulo más Para recuperar El escudo Y hacer alguna Misióncilla Aparte Pero después Ya iremos a por Ganoner Nos quedan Solo dos santuarios O sea No vamos a estar Mucho más Alargando la historia Aquí En Youtube Vale Espero que os haya gustado Este video Si os ha gustado Y os salió Y nos vemos Al próximo Hasta pronto Si os ha gustado Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias!